Las caravanas electorales para las autonómicas del 12 de julio siguen recorriendo estos días País Vasco y Galicia. Empezamos en Euskadi. El candidato del partido más votado allí, el PNV, ha destacado el valor de la cultura como nexo de unión. Visita hoy domingo del candidato del PNV al Centro de Cultura Contemporánea Tabacalera de San Sebastián, desde donde ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la industria cultural y a sus profesionales. No os vamos a dejar caer, les ha dicho Iñigo Urcullu, y ha prometido devolverles todo lo que han dado a la sociedad durante la pandemia, porque cultura es futuro, es empleo, es visión crítica y es pensamiento, ha recordado Urcullu, pero también es respeto y encuentro, dos valores que pide fortalecer y por eso llama a construir un nuevo futuro asentado en la paz, la convivencia y los derechos humanos. Es inaceptable que en la Euskadi de 2020 haya quienes ante unas vulneraciones de derechos humanos pongan el grito en el cielo y ante otras miren para otro lado o las jaleen y aplaudan. Es inaceptable. En Salvatierra, Álava, el coordinador general de Euskal Herria, Bildu, Arnaldo Otegui, ha respondido a la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cayetán Álvarez de Toledo, que ayer pidió a la sociedad que se movilizara para dejar a la coalición a Berchales sin representación parlamentaria. Por eso, Otegui ha pedido que se vote masivamente a EH Bildu. Dejar en casillero de boxa cero y dejar reducido a la mínima expresión la presencia del Partido Popular en el Parlamento de los tres territorios. Este es el reto y ese reto exige que Euskal Herria Bildu crezca. Y os digo una cosa, Euskal Herria Bildu va a crecer. El Carrequín Podemos promete una inversión de 4.000 millones de euros en los próximos cuatro años para blindar la sanidad pública y aumentar plantilla de atención primaria y enfermería. En Euskadi han coincidido hoy los líderes de los tres principales partidos del país, Pedro Sánchez, Pablo Casado y Santiago Abascal, han arropado a sus candidatos. Desde Donostia, el presidente del gobierno ha pedido unidad para afrontar la reconstrucción y ha apostado por el autogobierno y la cogobernanza. Pedro Sánchez ha compartido escenario con la candidata socialista a la lenda careta. Hidoya Mendía ha presentado a su partido como el mejor referente para el estado de las autonomías. Y el líder del PSOE ha asegurado que el PSOE es la única izquierda útil tanto para el País Vasco como para el resto de España. Ni recentralizar ni tampoco caer en ese egoísmo localista de cada una comunidad autónoma a ir por su cuenta. Lo que queremos es cogobernanza. La cogobernanza es el presente y el futuro de Euskadi, de España y de Europa. Nunca se ha desarrollado tanto el autogobierno como cuando los socialistas hemos tenido el gobierno de España. Y nunca se ha avanzado más que cuando los gobiernos resuelven sus discrepancias en mesas de negociación. Pablo Casado y Carlos Iturguez han traído hasta la río Jalavesa un plan para que Euskadi, dicen, siga siendo un referente dentro y fuera de nuestro país. Entre las promesas, la bajada de impuestos, libertad de elección en la educación y memoria y dignidad para las víctimas del terrorismo. Los dos coinciden en que esta coalición PP y Ciudadanos representa a esa sociedad que se revela aseguran contra el clientelismo del PNV y advierten de que votar a Urcullu es apuntalar a Sánchez y a Iglesias en la Moncloa. Esa papeleta del PNV no va a ser eficaz porque esa papeleta va a seguir manteniendo en el poder a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez. Urcullu, Sánchez e Iglesias, los tres, sigan hundiendo a España y al País Vasco. Sabemos cómo hay que hacer lo mejor para que Euskadi siga siendo un motor dentro de España. En la Guardia, la base Santiago Vascal ha criticado al gobierno vasco por no garantizar, dice, la seguridad en los actos electorales. De Vox, un clima asegura al presidente del partido de dudosa democracia y de falta de libertad de expresión. Son ellos los que amparan a los violentos, mantiene el presidente del partido, los que sí provocan. Todo en un día en el que no se han vivido incidentes. Vamos a entrar en el Parlamento Vasco, pero no vamos a entrar en tromba todavía. Vamos a poner una primera piedra que va a ser la de la reconstrucción, de la convivencia y la de la unidad nacional. Nosotros vamos a recuperar la libertad para nuestra tierra.